Si hubiera traído mi teclado lo podría tocar Entonces decimos, bueno, pará, usamos la tecnología Me hice el canchero y me salió mal Challenge accepted Yo tengo teclado acá, mirá Claro, obviamente, nunca subestimes la tecnología Y menos a Sebastián Dinardo Mirá que me patina el embrague No importa, tuviste tiempo para practicar No, no, no Sí, sí, lo pongo en un brete ¿Estás grabando? Sí, claro, está grabando Qué presión, man Bajamos la cortina, nos ponemos un poco más íntimos Acá Nathan Drake es mi pastor Uy, ¿a cuánto voy a matar? ¿No? Y después viene Todo acá Vamos No, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, espectacular Me gustó mucho Esa última nota Mirá, aplauden todos Esa última nota Creo que se distrajo cantando Me parece que debería tocarlo de corrido sin cantar Segunda oportunidad Te hago la intronama A ver si me sale con las dos teclitas En vivo Rock and Pop Exclusivo Alfredito Nathan Drake Remix Remix Muy bien Perfecto No te podemos dar los regalos porque si no sería medio fraude ¿Una revista de irrompibles me puede llevar? Sí, por supuesto La agarra ahí, la agarra ahí, agárrela La llevo, eh Perfecto, llévela Tiro finalistas Bien, adelante Adelante A la fe